Viene con un acuerdo unánime en la mayoría de los aspectos, con algunas diferencias que no van a ser acompañadas por el Partido Nacional. Una es la de la suspensión condicional del proceso, es decir, que en algunas circunstancias se puedan poner condiciones, la justicia, para no avanzar en el proceso en algún tipo de penas. Nosotros establecimos que esa suspensión debía ser solo en casos de delitos muy leves. Y después en lo que significa el principio de oportunidad, es decir, cuando el fiscal determina si se ir con o no con el proceso penal. Nosotros creemos que el fiscal debe tener potestades limitadas, no puede tener una discrecionalidad en delitos graves para continuar o no con el proceso penal. Y salvo un pequeño detalle que tiene que ver con el tope de la pena para ciertos delitos en relación a la posibilidad de la suspensión del proceso penal, que es menor totalmente, lo acompañamos. Y además nos parece que es el primer resultado de un diálogo entre el gobierno y los partidos que nosotros propiciamos, que impulsamos desde el principio. Y que además en este tema en particular, el Partido Independiente fue el que planteó la posibilidad de adelantar la vigencia del código. Lo primero es que vamos a tener un proceso mucho más ágil y mucho más garantista. Lo segundo, que nosotros tenemos hoy una población de personas privadas de libertad que aproximadamente el 60% no tiene condena, no tiene sentencia. Lo que es de alguna manera consecuencia de un proceso muy lento que tenemos en el Uruguay. Eso genera incertidumbre, genera pocas garantías, pero no solo para la persona privada de libertad, sino para toda su familia, su entorno y para la agilidad de lo que son los procesos. Pero vamos a incorporar también los procesos abreviados para aquellos delitos de menor cuantía, por decirlo de alguna manera y se entiendan, lo que va a facilitar enormemente el descongestionamiento del procedimiento mismo y de lo que es el trabajo del sistema todo.